¡Hop! ¿Estás bien? ¡Hop! Bueno, ahora voy a hacer un trabajo con 40 grados y con el motor de motocicleta. Es una buena pregunta. Prima de un tiempo me puse un teléfono y me dicen que deberían tener que ver con el teléfono que es el Spicey Top. Ahora me puse un teléfono más algo relacionado con el motor de motocicleta. Así que me puse un poco. Ahora, ¿qué es este Spicey Top? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!